En la isla de Cuba hay unos agujeros profundos, unas cuevas inundadas de agua hasta cuyo fondo rocoso ni siquiera llega a la luz. En este mundo oscuro desarrollan su vida unos peces ciegos porque sus ojos se han atrofiado. Han dejado de ser necesarios en este ambiente opaco. Una parte de los supervivientes del planeta Tierra se han adaptado a lugares como este, donde los colores no tienen sentido por la falta de luz. Casi siempre son seres blancos o transparentes. Sin embargo, las especies animales de mayor éxito están ligadas al sol como fuente de energía a través de las plantas verdes. Fuera de mundos marginales como este, la luz inunda a los seres y donde hay luz nacen los colores y los diseños como forma de comunicarse con el entorno. Los seres vivos del planeta están vestidos de acuerdo a cada ocasión. Todo un código de colores destinado a enviar mensajes a los demás. Un sofisticado sistema de comunicación que todos tratan de utilizar a su favor. Mensajes de amor estridentes que pueden ser interceptados por ojos peligrosos. Colores de clan. Tonos llamativos para que te coman o para que no lo hagan. El mismo color puede significar cosas opuestas según quien lo luzca. Una flor roja atrae a los polinizadores, pero nadie en su sano juicio se comería a una oruga así, ni tampoco a unas ranas con este aspecto. Son venenosas. Algunos pretenden asustar y otros tratan de ser los más bellos. El ser humano no es ajeno a la voz de los colores. Desde el principio de los tiempos los ha utilizado para expresar sus emociones y sentimientos. En todas las culturas existen colores para amar, para reír o para matar. Incluso en las sociedades más avanzadas se nos inculcan los colores como parte importante de nuestra identidad como individuo y como clan. Vamos a escuchar el lenguaje de la luz. En las playas de fango y arena que el mar deja al retirarse en las costas de Java, en Indonesia, vive un animal cuya vida gira en torno al color, el cangrejo violinista. Todos ocupan la gran llanura con la bajamar y entonces es el momento de que los machos dejen claro quién es quién y su forma de hacerlo es mostrando los colores de su enorme pinza. Sobre el fondo pardo la señal se hace muy patente. Se trata de atraer a las hembras que no tienen la gran pinza, pero no a cualquier hembra, sino a una de las de su especie. La cuestión es que en el fangar cada especie de cangrejo violinista tiene su color de pinza diferente como si fueran equipos de béisbol. Estos son del equipo blanco. La identificación sirve para no perder el tiempo peleando con un macho de otra especie, de modo que los blancos pelean con los blancos y los rojos con los rojos. Las amenazas son constantes y el ganador toma su premio. Mientras por todas partes los gladiadores luchan por sus colores, otro animal más discreto tiene su manera de enviar mensajes a sus congéneres. El saltarín del fango es un pez al que le gusta salir del mar, un buceador inverso que porta su reserva de agua junto a las agallas. Para ellos sería muy peligroso portar colores llamativos permanentes porque serían vistos por los predadores, de modo que utilizan su banderín de quita y pon para enviar mensajes cortos. Este sistema funciona muy bien y está bastante generalizado entre animales muy distintos y distantes, como estos lagartos anolis de las Antillas. El problema es que hay predadores con muy buena vista tratando de interceptar las señales visuales de los anolis. El secreto está en emitir lo justo para que el mensaje llegue, pero ni un destello más, o puede ser fatal. El secreto está en emitir lo justo para que el mensaje de los anolis.